Informe Especial Ayer la compañera Carolina Lanza que revisa constantemente y permanentemente las redes sociales se encontró con una noticia que ya trascendía allá en Copán Una cosa es la trascendencia local y otra es la nacional e internacional En el caso nuestro, nacional e internacional Y revisábamos ayer que hay una persona que en efecto cumplió 117 años ahora en enero Pero el caso de esta compatriota hondureña es de mucha más edad Comprobada Comprobada porque tenemos no solo la tarjeta de identidad Tenemos la partida de nacimiento de ella extendida por el registro nacional de las personas por lo cual no tendríamos que tener ninguna duda Esta compatriota hondureña nació en 1900 En 1900 Y ahí creo que está el mes y día Doña María Magdalena Mesa Hernández María Magdalena Mesa Hernández Ella nació en Ocotepeque Exactamente, don Eduardo En el municipio de Sinoapa, Ocotepeque Nació el 1 de enero de 1900 Entonces cumplió Va a cumplir en junio 120 años No, no, es que nació en enero No, no, ella nació en junio Otra vez, Carolina, después me reclaman a mí ¿Cuándo nació ella? Ella nació, perdón, en junio Pero, sí, en junio, Eduardo Es que en la tarjeta de identidad hay una confusión El julio, el 12 de julio En julio nació ella Nació el 12 de julio de 1900 De 1900 En Sinoapa, Ocotepeque Tiene 119 años Pero nos están llamando de otro sector Y dicen que hay una señora que es mayor que ella Que tiene 120 En Lloro, hay una señora No, 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 no sabemos dónde es No, pero no tiene 120 Ya tiene 119 Acaba de cumplir en enero Entonces esta señora de Copán Es mayor Siendo mayor por meses Por meses Sí Bueno, no sabemos en qué departamento es Pero que vamos a investigar Vamos a investigar ¿Qué detalles tenemos, César? Bueno, la señora María Magdalena Mesa Es la abuela y bisabuela más cariñosa del mundo Ha constatado nuestro compañero Santiago López Esperando llegar a sus 120 años Nació en 1900 Así lo constata el Registro Nacional de las Personas de Honduras Vemos el reporte de Santiago Y hay un detalle, César y Carolina Porque Ariel ha dicho algo Y yo como siempre pienso en lo positivo Y he dicho lo siguiente He dicho lo siguiente Insisto y repito Si usted llega a esa edad Camina Camina Mira Habla Escucha Hablar yo creo que es más complicado Pero que usted escuche Que usted mire Y que usted hable algo Se comunique pues Y que no esté ahí postrado en una cama Y que no esté postrado en una cama Qué bueno Pero yo le digo Estar postrado en una cama Que ya nadie le quieran limpiar ni las nalguitas Que ya se hace Que lo denigren porque ya está No, que lo marginen Que lo marginen Que ya la familia se canse Que no lo tomen en cuenta Que ya no pueda ni abordar un vehículo Que ya tiene que movilizarse Bueno Hay personas que ya no pueden ni movilizarse en pie de ruedas Sino que están postradas en una cama A esa edad ya son dependientes Y se llagan Ya Esa ya no es calidad de vida Sí ya Esa no es calidad de vida Ya es un sufrimiento Incluso estar así Al final es un sufrimiento Y eso lo hizo saber un televidente acá Que llamó y dijo Bueno Ustedes felicitan a una persona Porque tiene muchos años de vida Pero han preguntado Si esa persona Tiene calidad de vida Sí Este es Bueno para llegar a esa edad también Don Eduardo Tiene que tenerla Considero yo Tiene que tener qué Calidad de vida Para llegar a esa edad Ya el que supera El que llega a los 100 años Activo Tiene calidad de vida Sí Lo han cuidado O se ha cuidado Desde joven también Que ese es otro factor Que toman todas las medidas necesarias Para llegar a más años Que no se desvelaron Que es lo que nos aconsejan Los ancianos No fumaron No beber No parrandearon No beber Las señoras de antes Se cuidaban totalmente Inclusive hasta después de parir Sí O sea totalmente Hasta del sereno Eduardo Cuando tienen embarazos Reciente tienen los hijos Incluso Lo cuidan a uno O sea Le dan esos consejos Dan a luz Y al siguiente día Quieren andar en la fiesta No se cuidan No se cuidan Ni se tapan Ni nada pues Bueno Pero aquí está Este reportaje Que hará trascender En HCH También Nuestro compañero Allá en Santa Rosa de Copán Santiago López Aquí está este reporte Importante De inmediato a las redes Exclusivo de HCH En el lugar de los hechos Ella es María Magdalena El cabal No se mete No se mete con cualquiera Si señor No le hizo nada Solo le enterró El piquito La familia asegura Que doña María Magdalena Se ha convertido En el roble del hogar La estrella Que por años Ha iluminado El camino De los hijos Nietos Y bisnietos La señora Para que Ha sido una estrella Para nosotros Si verdad Si Si Un ejemplo Un ejemplo No bebían así Pastillas y todo eso No que Medicinas de monte Si Bebían Si Por eso es que Ellas más bien Por esa edad Que ella ha durado Bastante Porque Es lo que ha tomado Ella Medicinas de monte Si Nada químico Ajá Nada Si Ella por ahora le cuesta Beber pastillas Si Hace una mujer bien saludable Entregada a la casa Todo Todo Si Estuvo en la labor Ocotepeque Ahí trabajó Treinta años Haciendo pan Para mantenernos A todos Para los nietos De doña María Magdalena Ha sido como una madre La consentidora Una mujer ejemplo De superación Y ardo trabajo Para sacar adelante A sus hijos En Ajagualcucuyagua Copán Ciento diecinueve años Si Esos ciento diecinueve años Yo creo que es la única Del mundo No sé ustedes Que están enterados También como Oye Fácil decirlo Es difícil llegar hasta ahí Es difícil Ya nosotros Ya nos llegamos Pero ni a los ochenta Creo yo Porque Según veo Es difícil Si Pero ¿Qué les contaba ella? No Si mi abuela Mi abuela Tiene lo que La historia de mi abuela Es grandísima Si Mi abuela Me recuerdo yo Que en ese río Que está Y ahí Crió Ella creó la familia Sacando gravas Sí Arena Y fue como ella Fue desarrollando La juventud de ella Trabajando y trabajando Porque trabajaba Junto con mi abuelo Chomo ¿Cómo se portó Como suegra con usted? Como mamá ¿Y eso? Porque así nos llevamos Las dos Cariñosa Cariñosa Buenísima Buenísima Con hijos Con toda la familia Y si era con el viejito El esposo Lo último ella El 12 de julio De cada año Ajagualcucuyagua Copán En el occidente De Honduras Celebra la fiesta De la mujer Más longeva del mundo A sus 119 años De edad María Magdalena Mesa Asegura que la vida Ha sido difícil Pero lo más importante De todo Es que ha visto A sus hijos Nietos y bisnietos Crecer y amarla Como la madre De las generaciones Hoy cansada Por los años María Magdalena Espera su último día Y anhela llegar A sus 120 años De edad Desde el departamento De Copán Con imágenes De David Villeda Yo soy Santiago López Para hablar como habla El referente De las noticias En Honduras Bueno Son las 7 de la mañana Con 18 minutos Vamos a establecer Comunicación Como sea Con Santiago López Para que nos diga Porque creo que aquí Hay dos tomas Una que la miro Cuando estaba más joven Y otra como está Ahora Actualmente Y Santiago López Fue al lugar Que nos diga Donde vive Donde vive Esta señora Tiene nietos Bisnietos Y tataranietos Tiene 119 años 119 años cumplidos Y tenemos la tarjeta De identidad De ella Para poderla mostrar Y tenemos también La partida De nacimiento Ella nació En junio De 1900 En julio 12 de julio De 1900 12 de julio 12 de julio De 1900 De 1900 Nació ella Obvio Si usted hace el recuento Ya aquí ya la miro Ya en otra condición Hay dos tomas Hay dos tomas aquí Yo quiero saber Que me diga Santiago López Yo sé que la otra Toma donde ella habla Es de hace algunos años Es de hace algunos años De acuerdo Porque la que tiene 117 años Vive donde Y como se llama Y quien es Ella es la japonesa Kei Tanaka La mujer más longeva del mundo Considerada actualmente Quien cumplió el pasado 2 de enero De este año 117 años Rompiendo su propio récord La anciana lo ha celebrado En la residencia Donde vive Al sudeste de Japón Con una gran tarta Y rodeada de sus amigos Y compañeros Japón tiene una sociedad Más envejecida del mundo Con más de 70 mil personas Mayores de 100 años El 88% de estas personas Son mujeres Y ahí Permanece La más longeva Considerada hasta ahora La más longeva del mundo Era Era Sí Porque Pero mira la calidad de vida De esta señora 117 todavía Con un andador Camina Y dice que hay Cuantas personas Es común Es común Es común ahí en China 70 mil personas Mayores de 100 años En Japón Pero porque Usted sabe la comida De los japoneses Como se cuida O sea la alimentación Verduras Frutas Y lo mencionaba Incluso aquí En el reportaje Don Eduardo Que ella No confiaba en los medicamentos Era más medicina natural Igual le sucede A doña María Magdalena Ahí dijo uno de sus hijos O nietos No sé quién era Que ella No tomaba Lo que destruye Es el medicamento Los medicamentos Que usted toma Para la gripe Le hacen daño Para otro organismo De su cuerpo Tengo a Santiago A Santiago López En Santa Rosa de Copán Santiago me escucha Sí me escucho Santiago ¿Usted fue a la casa De esta señora? Estuve con doña María Magdalena El día de ayer ¿Dónde vive ella? Ella vive en la comunidad De Ajagual Cucuyagua de Copán A orilla de carretera De la carretera internacional ¿Ajagual? Cucuyagua de Copán A orilla de la carretera Internacional Sea 4 ¿A la orilla? Sí ¿En qué condición La vio usted? Porque aquí miro Que ya la sostienen Y todo ¿Ella ya no se levanta? Todavía el video Del año pasado Que era cuando Ella ya había cumplido 119 años Ella cantaba Contaba chistes Y todo Y nos ha dicho La familia Que ahora Desde hace 5 días Hace 5 días Exactamente Ella no se levanta De cama Por las mismas Incremencias climatológicas El mismo clima Le duelen sus huesos Ella les ha dicho Que no la muevan mucho Porque le duelen Los huesos Y por eso La encontramos en cama Por la condición Del clima En este momento Pero si se levanta Si se levanta Si se levanta Lo único que Como usted En este momento Le duelen los huesos Y por eso No quiso levantarse Dijo que no quería No quería estarse moviendo Porque siente dolor En los huesos Con este frío Que está haciendo En el occidente El país Pero usted Habló con ella ¿Ella habla? Si Habla poco Habla poco No quiso hablar mucho Habla muy poco Tendremos algún poquito De audio De ese Porque Tenemos algún poquito De audio En algún momento Que usted nos pueda Ampliar el reportaje Mostrarnos la casa Donde ella vive Porque ella tiene Nietos Bisnietos Y tataranietos ¿Cuántos hijos Tivo? ¿Cuántos nietos Tiene? ¿Cuántos bisnietos Tiene? ¿Y cuántos tataranietos Tiene? Porque Le contó ¿Cuántos hijos Tiene? Si Tiene nueve hijos Y me imagino Que muchos de ellos Ya están muertos No Todos están vivos Viven en Copán Y Ocotepeque Todos están vivos Todos están vivos Los nueve hijos Están vivos Va a tener hijos Ya de ochenta años Esta señora Sí Sí ¿En qué condiciones Vive ella? Entre nietos Y tataranietos Hay cerca De setenta Setenta nietos Y tataranietos Sí Pero le preguntaba ¿En qué condiciones Vive ella? ¿Vive en una buena casa? ¿Tiene ahí Comodidad? ¿O vive en una extrema Situación difícil Complicada? No Vive en una buena casa La cuidan sus hijas Las hijas se turnan Para estarla cuidando Vive en una buena casa Realmente ella Ella trabajó Una mujer luchadora De acarrear arena Hacer pan Luchó por sus hijos Su esposo Su esposo murió De ochenta y cinco años Y luego se quedó Ella criando Criando al resto de hijos Ella no padece de nada Por ahora Le dijeron sus familiares Es solo el tema De los huesos Los huesos Es el problema Que tienen Me ha dicho Me ha dicho A la familia Le preguntaba esto Le preguntaba esto Santiago Porque la foto Que estamos mostrando ¿Quién la está sosteniendo ahí? La foto Que estamos mostrando Se mira que no está En una muy buena cama Se mira que está Este La pared No se mira muy bien Eh Eh Bueno No le permitieron Usted ingresar Y tener más intimidad En su casa La señora Sí Estuve con ella En el interior Pero No había energía eléctrica En la casa Era bastante difícil Y Lo que sí noté Es que es una habitación Mucho más privada Que se le acaban de hacer A ella Por el tema Del aire helado Para que no ingrese Tanto aire helado A la A la habitación Reciente Que le han construido ¿Cómo la mira ¿Cómo la vio usted Santiago? Porque Bueno Vamos a tener que regresar Donde ella ¿Cómo la vio usted A ella? ¿La vio solo con el problema Del frío Los huesos Y la vio O tiene otra complicación O tiene otra complicación Por ejemplo Este Uno sabe Cuando un familiar Está ya en proceso Más delicado Más delicado La familia teme Que no pase O que no llegue A sus 120 años Eso sí me lo ha dicho Las hijas de ella Ese es el temor Que ellas tienen Que no llegue A sus 120 años de edad Sí Porque los cumpliría En junio de este año Sí En julio Quiero decir En julio Entonces este Vamos a estar pendientes Hasta ahora Sigue siendo la más longeva En el mundo Con vida Vamos a tratar De estar con ella Más tarde ¿Verdad? Vamos a movilizarnos Para el sector Sería bueno En esta zona Para tratar de salir En vivo con la familia Correcto Para que podamos estar En este lugar En algunos minutos Correcto Correcto Vamos a Cucuyagua Esta es noticia Que debe de importar A todos nosotros Los hondureños Porque bueno Como aquí dicen Que todo el mundo Se está muriendo joven Sí Aquí está el caso De doña María Magdalena Mesa Es abuela Bisabuela ¿Y qué más? Si tiene nietos Tataranietos Tataranietos Tatarabuela Tatarabuela Sí Para obtener más datos De ellas En julio 12 Deberá de cumplir 120 120 Y ojalá Dios Se lo permita vivir Pero repito Con calidad De vida No con calidad De vida Ahí está la señora Me llamó la atención Que la están deteniendo Esto ya implica Alguna Complicación En ella Complicación En ella Aunque allá Por ejemplo Estaba revisando La temperatura Ahorita en Cucuyagua Es de 17 grados Centígrados Está lloviendo Y si me imagino Que las bajas temperaturas Le han de pasar factura A usted le duelen los huesos A mí me duelen las rodillas Cuando está muy helado Sin ser demasiado mayor A mí ya me duelen las rodillas Me duelen las rodillas Y me truenan Y tengo la mitad de años De la señora Correcto La mitad de años Entonces bueno Seguiremos con muchos más detalles Sobre esta importante noticia Que subimos de inmediato A las redes Confirmando Hay partida de nacimiento De ella completa La tenemos aquí en HCH Tenemos partida de nacimiento Santiago López va al lugar Para poder hablar con ella O conversar Y hacer un trabajo ahí Caminando El periodismo activo De HCH Bueno Pero que ha dicho El director de Fusina Allá en San Pedro Azul En este reporte Carolina Lanza Bueno Eduardo Mucha atención A este informe